En ese momento Vicky sintió el verdadero terror ¿Por qué solamente a mí no me hagan pasar? Creo que Cupido se enamoró de mí Qué tristeza, desde que llegué al evento me asignaron un policía para que me custodiara como si yo fuera el peor criminal Ya se puede pasar oficial, yo veo que las personas están pasando por acá A Vicky Dávila le dio miedo responderme a unas preguntas aquí en su evento en Medellín Y lo que hicieron fue hostigarme e intentar intimidarme Qué pesar de este policía estuvo todo el evento mirándome a mí fijamente y hasta me tomó fotos en selfie Este escolta de Federico Gutiérrez que tiene un bigote tímido Solo me perseguía y hacía señas como esta todo el tiempo ¿Princesa? Y claro, hubo personajes raros que solamente demostraban en contra mía el miedo tan higüemadre que le tienen al debate Todo porque no querían que llegara a hacerle una pregunta a Vicky Dávila ¿Por qué solamente a mí no? ¿Chica? ¿Chica? Sí, y tengo todo el derecho a hacerlo ¿Quién iba a creer? Me colé para ver cómo le hacía propaganda política de frente explícita y sinvergüenza a Federico Gutiérrez en la Universidad Eafí Entre ellos mismos se avisaron de mi presencia en el recinto con preocupación Estos personajes son los que dicen defender la libertad de expresión Ah, pero solo cuando les conviene A Vicky Dávila en este momento yo le pregunto ¿Cuánto cuesta su palabra? El temor que este tipo de politiqueros expresan al vernos a quienes desmentimos toda su desinformación Es de no creer Luego de que Vicky Dávila se percató de mi presencia Abandonó el lugar en un par de minutos ¿Quién iba a creer? Nos colamos aquí en el evento que prácticamente inaugura la campaña presidencial de Vicky Dávila Patrocinada por supuesto por los Gilinski Pero también de manera absurda parece por Federico Gutiérrez Por el GEA y por el Clan Génico